¡Dale! ¡Dale, Víctor! ¡No puedo! ¡Dale! ¡Dale, Víctor! ¡Dale! 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 ¡Dale, Víctor! ¿Cómo estás? Me tiemblo a los pies Vamos Véctor Dale Sonríe Una foto 3, 2, 1 Dale 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 3, 2, 1 2, 1, 2, 1 3, 2, 1 1 1 2 2 2 3 balanceate más 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 con más fuerza más más